Otra vez quiero verte sonreír Como ayer cuando eras tan feliz Hoy que vives un tormento que te hace mal Eso te puede ayudar fortaleciendo tu forma de ser Y las penas se irán como estelas en el mar Y paso a paso llegarás a donde espera tu felicidad Otra vez, si ya verás como renacerás Otra vez, otra vez Quiero verte sonreír Hola, mi nombre es Andrés Quiero invitarte al recital Apuesto a Vivir En la sala Mateo Voz este viernes 30 a las 21 horas Vas a ver un show emotivo Un show que te va a gustar mucho Así que te espero para que lo disfrutemos juntos